Vamos a tocar otra que sacamos en el Netflix con los chicos de THK, la vida es un infierno. El tema que habla en contra de ese Corea del Norte comunista, fascista y autoritario, totalitario. El gobierno de Kim Jong-in y es una puta basura, como ya lo decía Teodoro, comunista afuera. Esa es la raza líder ante todas las cosas. Esa es la raza líder ante todas las cosas. Esa es la raza líder ante todas las cosas. Esa es la raza líder ante todas las cosas. Esa es la raza líder ante todas las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!